Canta desde los dos años menos. Decía yo el otro día, él aprendió a hablar y no hablaba, sino que cantaba. Él se llama Lely Gerard. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso. Él es de la ciudad de Pribobamba, tiene diez años, canta y toca el piano. Pero eso es lo que lo cantaba. Con su hermanita, Milly Yair. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amar y les enseñamos que han dido amor, buenas noches. Y el tío Rive. Y a su madre. Y donde está la madre más animada a ver. Bueno, ya que estamos en el mes de las madres, quiero cantar este hermoso tema que se titula Mamita querida. Un nuevo tema que vamos a ofrecer, también bonita Milly. Y ahorita, quiero cantar este hermoso tema y quiero que me acompañen con muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!